a todos compañeros y compañeras del canal blender hoy qué tal cómo estáis me imagino que bien porque estáis en vuestra casa en vuestro rincón favorito en ese rincón que creo en su día pablo vázquez y que yo se lo agradezco bueno como bien sabéis por la publicación anterior me auto impuse una maratón un reto personal para todo este año 2018 hasta el 15 de enero del año 2019 vale para saber cuál ha sido mi evolución en este año no significa con con que la maratón sea intensiva es decir que yo voy a dedicarle 365 días del año 12 o 13 o 14 horas al día no 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 significa que voy a intentar aprender los entresijos a base de trabajo voy a dedicar entre dos y tres horas todos los días que es el tiempo que tengo yo para para mis hobbies habrá días que no pueda para días que sí pero voy a publicar un vídeo a la semana un vídeo en el que no voy a preparar vídeo tutoriales al uso porque de estos en la web hay en youtube en las redes sociales hay un millón no publicados un vídeo en el que lo publicó por satisfacción personal porque tampoco vivo de esto ni lo pretendo porque hay gente que sabe muchísimo y que me da mil vueltas y entre otras cosas porque yo estoy aprendiendo es decir que a la par que esté preparando los vídeos me voy a encontrar con cosas que desconozco es decir que voy a aprender a la par que muchos de vosotros conmigo y y habrá gente que lógicamente vea el vídeo y que sepa todo lo que estoy haciendo y que tal vez no le interese por bueno si no le interesa no pasa nada y si le interesa aunque sepa pues me alegro por me alegro por él y me alegro por mí por haberle conseguido como mínimo entretener bien he dicho esto deciros que lo que voy a hacer es de seleccionar diferentes escenas en ocasiones seleccionaré a medida que sepa más pues seleccionar el lógicamente escenarios escenas más complejas y voy a empezar por escenas 3d creo que cuando avance un poquito más seleccionar alguna escena de algún videojuego que tenga sus animaciones y al final pues seleccionaré a final de años pero poder tener nivel suficiente como para poder seleccionar una escena cinematográfica alguna película y poderla reproducir lo más fiel posible a esa escena en blender vale esa es un poco la idea y si pudiera ser en en ivy en en la última versión para que pudiera tener esa escena que además os comparto os compartiré el archivo blanco los materiales y todas estas cosas para que podáis trastear con ello no pues si pudiera ser como os digo en ivy al final del año pues formidable lo veo difícil porque si es una escena de una producción cinematográfica no creo yo que pueda yo con min con mi nivel con el que alcance poder recrear fielmente todos los efectos que además he visto que todos los efectos que se puedan dar en una producción cinematográfica sin la ayuda de la postproducción pero he visto cosas en ivy muy interesantes retocadas retocadas con after sí bien mirad esta es la escena que me he propuesto para empezar a trabajar en mi primer reto de esta maratón de aquí seleccionaré 15 o 20 segundos no la escena que dura un minuto 29 vale esto es un paquete de objetos para el plugin 3d elements de after effects y con él bueno pues han construido en after effects es una de morril para que veáis las posibilidades que ofrece no sólo el plugin sino este paquete de objetos que son rascacielos y a ver qué pone aquí si es que es creepers williams edificios y rascacielos en 3d vale vamos a echar un vistazo y me ha llamado mucho la atención y quiero recrearlo en blender a ver si tengo la habilidad suficiente como para poder hacerlo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También me he autoimpuesto, es masoca, no, es que si no lo aprendemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo espero que cada dos meses o cada mes, no se todavía la velocidad con la que voy a poder ir avanzando. Pero cada cierto tiempo, cuando termine un reto, que sepáis que voy a dejar el archivo Blend a vuestra disposición. Y si han habido texturas especiales y tal que se han creado con nodos y demás, shaders, o shaders animados que pueden ser interesantes, que sepáis que también lo voy a publicar. Es decir, va a ser un videotutorial que no vais a tener dificultad alguna en poderlo reproducir vosotros y trastear todas esas horas que yo le haya dedicado. Poderlo abrir en vuestro programa de Blender y modificarlo a vuestro gusto y aprender a la par que yo. Vale. Lo dicho, un fortísimo abrazo y os espero conmigo en el reto. Nos vemos.